¡Buenas tardes! El Ejército se da para finalizar a la presente ceremonia. No, jamás en la vida. Por eso te dije que algo, un logro muy grande para mí, yo creo que el Ejército de Chile te dio este premio. Así que muy feliz estoy y emocionado. Y no es solamente para mí, es para mis compañeros, para el cuerpo técnico, para toda la gente que estuvo a mi lado, a mi alrededor y agradecerle a ellos también. Yo creo que un joven chileno que ha tenido este comportamiento, y insisto, no solamente lo estamos reconociendo nosotros, y que nos restemos como una institución que es del Ejército de Chile, y que él es un elemento importante de la selección de Chile, yo diría que me quedo con lo interesante de que la familia, su madre, su padre, sus hermanos, han tenido un gesto de agradecimiento con el Ejército, que no se esperaban un gesto así. Y esta es una institución permanente de todos los chilenos, y qué mejor que ser un joven que sabemos que le ha costado la vida, tenga un reconocimiento de parte de nosotros. Gracias. Gracias. Gracias.